bienvenidos todos y todas a este vídeo espero que estén muy bien buenas tardes buen día buenas noches no importa la hora ni el lugar donde te encuentres lo importante que estás ahí y que te quieres enterar de las últimas cosas que ocurren en venezuela hay una situación muy delicada que se está presentando en estos días y que ha llevado a que el fbi de los eeuu dígase la gran institución el buró los grandes investigadores a nivel mundial el sbi el fbi está investigando al artista urbano y su compañía rimas batoni esto ha sido llevado por una señora que es candidata al senado de puerto rico nina valedón santiago ella está exigiéndole al gobierno estadounidense a washington que investigue las conexiones las supuestas conexiones entre la empresa de batoni rimas entre charmen y el gobierno de venezuela hace unos días el comisario iván sivanovich un gran crítico un gran jefe de la lucha para que venezuela sea libre lo antes posible había hablado acerca de una fiesta que se hizo en los roques allí en venezuela no 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 esta fiesta no no este tipo de fiesta que vamos a hablar de esto más adelante no esto no aquí no eso que eso ahí está mencionando que dios dado que un que la guardia inglesa no no es el tipo de aventuras no vamos a hablar de música urbana y de rastrerías y de conceptos muy negativos que afectan a la sociedad en estos tiempos y es que se está diciendo que la fiesta que llevó el fiscal general que ya le pasó el tiempo porque su cargo era hasta el 7 hasta el 7 de agosto de este año a estar el william el fiscal el jefe de la dictadura a nivel de justicia así de la justicia de venezuela daré william según lo que dice iván simonovich estuvo presentando una gran fiesta y en los roques en venezuela gastó millones de dólares se habla de que grandes artistas internacionales vinieron de manera de manera incógnita nadie sabe el archipiélago los roques es una agrupación de islas que están allá en venezuela es perteneciente al parque nacional los roques está ubicado a unos 160 kilómetros al norte de la capital de caracas en el mar caribe muy calientico muy acogedor muy bueno para la gente que le gusta la buena vida se hablan de que se gastó una fortuna en dicho evento y según lo que la candidata a senadora de puerto rico la señora nina verdad ella dice de que en el 2024 en el presente año la empresa de badoni rimas saludo a rimas verdad saludo a esa gente a como que se llama el dueño no no lo voy a mencionar porque él es una gente muy odiosa yo sé quién es yo lo conozco porque usted sabe dice el relato de que hay una supuesta conexión dentro de el señor rimas batón y su empresa con unos 2 millones de dólares que se presumen que fueron entrados para la fiesta que organizó tariff william eso es un rumor no me lo crean pero se dice que badoni o artistas de la compañía de badoni se presentaron en esa supuesta fiesta que se hicieron los roques que el señor si van a avis va a hablar de eso la petición al fbi se concretó el pasado martes o sea el martes 10 cuando la candidata al congreso del partido popular democrático valedón santiago nina envió una carta a la oficina del sbi basada en san juan verdad alegando que él es viceministro de seguridad jurídica del ministerio de relaciones interiores de venezuela rafael jiménez dam y built invirtió 2 millones de dólares en rimas jiménez dam egresado de la academia militar del ejército de venezuela ocupó altos cargos entre el 2006 y el 2013 estamos hablando de un chavista durante el gobierno del señor hugo chávez la candidata al senado de puerto rico no ofreció prueba alguna para sustentar su denuncia sin embargo citó reporte del medio bloomberg línea que detallan del detallan una demanda realizada en 2022 contra no asad que es el manejador y confundador junto a les gargola y un grupo de puertorriqueños estadounidenses de rima empresa donde habría ocurrido la supuesta inversión en dicha demanda la expareja de asak y gregor maría hernández exigía sac al dueño de rimas para la repartición de los bienes que compartieron durante 10 años de la relación detallaba la inversión que jiménez dan supuestamente había reportado había apartado para la creación de rimas en 2014 medio puertorriqueño indicaron que rimas entre shimer no ha respondido preguntas sobre la demanda ni de la reciente petición de la política puertorriqueña dice la demanda que es posible que estos sean fondos del gobierno venezolano tiene nicolás maduro control editorial de rimas y bat por y o sea aquí estamos hablando de cosas muy serios estamos hablando de que un chavista pudo haber sido él el jefe el fundador el fundador a ejecutivo de rimas y que supuestamente recibió un dinero en el 2024 backbone y no se sabe si fue en estos días fue hace principio de año vamos a escuchar a ver si esto tiene algún tipo de relación con lo que dijo simonovich vamos a escuchar el señor simonovich en x a roba simonovich en instagram y van simonovich oficial pues bien el caso de hoy los roques el programa pasado yo hablé de un oficial que se llama sergio silvio prato y sergio silvio prato pues que trabaja con uno de los hermanos cabello entre las cosas que hizo demostrando su capacidad financiera fue hacer una fiesta o hacer su matrimonio y cerró para ello la isla de coche esto definitivamente es una práctica del régimen porque ahora quien hizo lo propio o que hizo algo muy lo mismo estaré william saab este fin de semana que acaba de pasar y por eso es que aún cuando yo estaba comprometido a hablar de esos que están fuera del radar me veo obligado a hablar de este que todo el mundo sabe quién es y dónde está trae una vez este fin de semana le celebró según entiendo los 15 años a su hija y para celebrar los 15 años de su hija se quedó o alquilaron la parece que william saab tiene otro y otra hija porque según las informaciones que tengo él tiene cuatro hijos geológicamente tapado los rostros pero lo de los 15 años de la hija no sé porque no sé si él tuvo otra hija después de estos tres él tiene un tercer hijo no sé si es una niña o es un niño pero aparentemente es otra hija estas fotos tienen más de 10 años o sea que ustedes bien esas fotos estar el william y esos hijos de él ya tienen más y el chiquito debe tener ya 18 años los dos grandes hay un grande ahí que no quiere saber de él que eso lo que tenemos entendido se parece que estar el william tiene otra hija porque son cuatro aparentemente él tuvo eso con su primer matrimonio y quizás se casó de nuevo y tuvo otro otra hija posada completa que había nacido en el 2009 o sea que tendría 15 o sea que se llama cheloina chelo cheloina cada habitación ahí vale mil dólares cada habitación y fue el fin de semana completo y no solamente fue esta posada esta y otras posadas porque deben entender que la logística para poder hacer una fiesta de 15 años menos hubo que llevarse desde caracas ahí van a ver la fotografía de la cantidad de aviones por lo menos 12 aeronaves en la cabecera del de la pista de la de la isla de los roques tarik william saab tarik william saab que se la pasa dándose golpes en el pecho denunciando la corrupción que puso preso a tarik el aysami porque se había robado 30 y no sé cuántos miles de millones de dólares que de paso nadie sabe dónde está los 30 mil millones de dólares que se robó tarik el aysami es decir que esa investigación hasta chucuta quedó porque cuando tú haces una investigación de verdad la investigación termina es con la recuperación de los bienes que se fueron incautados bien sea a través de un delito de fraude bien sea un robo el modelo que sea lo cierto es que este fin de semana verdad tarik william saab organizó una mega fiesta para su familia además de los yates aviones bueno la cantidad de personas que estuvieron allí y no fue una fiesta como como pudiera tener no sé digamos cualquier familia de clase media en venezuela que alquilan un local y hacen una fiesta normal de para su vida de 15 años tiene todo perfecto derecho no nombro la hija y otras personas que están allí bueno por respeto que es una menor de edad cosas que ustedes no tienen cosas que tú tarik william saab no tiene respeto por ciento nina la la candidata a senadores esta señora que está abajo que no se le ha mostrado ella es perteneciente para el partido democrático popular el partido partido popular democrático que bat boning se ha metido en estos días a bregar con política ha estado criticando mucho a la candidata la señora y jennifer gonzález la candidata al partido nuevo progresista el estado muy muy duro con ella no sé si esto es parte aunque aunque nina y y la señora gonzález no son del mismo partido pero es muy muy raro de qué batón estado con unas críticas muy 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 fuerte porque batón y ahora es político ahora es el más comentarista de política ya ha dejado la música aparentemente y se está dedicando a esto el señor batón y dice aquí eduardo menoni antes de seguir con el señor sipanovic dice refieren al fbi empresa de batón y por presuntos vínculos con la dictadura de nicolás maduro piden que se investigue una legada inversión de dos millones de dólares al régimen de venezuela a rimas batón y no sólo hace música así no que ya vista bueno eso hay que verlo no sé quizás el artista no sabía eso o quizás el artista le dijeron ven vamos a llevarte una isla del caribe te vamos a pagar dos millones de dólares porque hay un asunto hay una inversión de dos millones de dólares que se hizo al inicio de la compañía supuestamente que fue hecho por alguien por un chavista y parece que dejó el mundo del chavismo y se fue a hacer inversiones musicales se ha dicho con anterioridad de que algunos de esos artistas puertorriqueños han recibido dinero del bajo mundo dinero que se hace en venezuela del chavismo es un dinero sucio y eso es muy delicado esperemos que estados unidos investigue hay una investigación aquí abierta y que confirme si fue para la iniciación de la compañía o fue un dinero que bad bonnie y rimas recibió para un concierto peto de ningún tipo nosotros si respetamos yo por el personal lo respeto lo que sí voy a denunciar el caso porque esto es algo que da asco asco como una persona como tú el fiscal general de una nación que se la pasa hablando de la corrupción alquila una isla para celebrarle los 15 años a su vida si esos son los 15 años cómo va a ser cuando se gradúe en la universidad dónde va a ser la fiesta va a rentar a mónaco contero si te digo lo siguiente nada es eterno tarek y tú puedes estar y un ratico pero eso es efímero ese poder en algún momento eso va a cambiar y lo peor de todo esto trae trek es que al igual que otra serie de corruptos que hay en el país arrastran a su familia porque eso que tú estás haciendo no está bien no está bien ni para ti ni para ni para los venezolanos ni para tu familia tarek es un muy mal ejemplo lo que estás dando ok y esos son los malos ejemplos que dan todos ustedes entonces el día de hoy me quería dedicar a denunciar esto como tú con ese sueldo de fiscal general alquilaste serán una posada que vale mil dólares la noche aviones yates personas logísticas para celebrar los 15 años de tu hija y ya lo tenemos en el radar y estamos investigando y créeme que tenemos mucho más nombre lo que tú estás diciendo y esos nombres los compartiré con los que tengo que compartirlo en las agencias federales que están aquí en eeuu y que llevan a cabo investigaciones y sobre todo que ahora la orden es que esto sea extensivo a los familiares de cada uno de ustedes los que han robado y lo que han asaltado el país y sobre todo los que han cometido violaciones a los derechos humanos es legal y van en este caso o en estos casos es legal que las familias de estos personajes también sean culpables o serían cómplices bajo qué figura se les puede se les puede perseguir legalmente yo voy a ser bien honestos la ley es muy clara si eres menor de edad no tiene ningún tipo de responsabilidad pero si eres mayor de edad tienes toda la responsabilidad del mundo porque bueno porque eres mayor de edad y sabes tienes conciencia de lo que estás haciendo eres mayor de edad tienes manejas una cuenta tienes una tarjeta de crédito tienes acceso a una cuenta bancaria y usas ese dinero y ese dinero sabes que viene de esta persona y esa persona no puede justificar porque o sea vamos a pensar que esta niña de 15 años verdad no tiene nada que me alegro espero que lo haya sea así haya sido verdad ella no tiene capacidad para saber que el sueldo de un fiscal general de ninguna parte del mundo alcanza para hacer una fiesta de este tipo miren vamos a ver gracias a comisario porque tarde tuvo la osadía que osado este señor de ir a a cnn español cnn en español a una entrevista con con su h enemigo fernando de rincón donde ya fernando de rincón y hace como nueve años tuvieron una situación que está ahí mismo en youtube pueden buscarlo vamos a escuchar este señor gracias cnn en español por dios muy buena entrevista dio día a pocas horas de de decirse que no reconocían los resultados que dio el sené el señor el mundo gonzález urrutia embajador el mundo gonzález urrutia se fue a la embajada de holanda a la embajada de los países bajos posteriormente es bueno saberlo le doy el dato no como primicia pero si es interesante como antecedente él envió su abogado su apoderado judicial a hablar conmigo de manera directa me entregó una comunicación cuyo primera primera cosa interesante era ciudadano fiscal general de la república de regulanza su despacho y él daba las razones por la cual no apareció a tres citaciones previas que eran para hablar de una investigación en curso la firma con su puño y letra con su cédula y para nada se declaró presidente electo de nada porque sabía que había perdido el propio abogado me dijo que él iba a venir a la primera cita bueno que se sepa eso está grabado por si a las moscas todo está grabado pero por muestra el mundo yo tengo aquí la yo tengo aquí el documento que está hablando con fecha 4 de septiembre de 2024 firmado precisamente el sello de la república venezuela ministerio público y aquí habla de la incomparecencia la incomparecencia tiene que ver en un contexto en el que pues prácticamente no reconoce ninguno de los señalamientos o acusaciones en cuanto a una responsabilidad responsabilidad de digitalización resguardo y publicación de los ejemplares de actos de escrutinio a una persona de la tercera edad bueno está diciendo con algún sustento preséntemelo por favor permítame ya lo escuché yo si lo hace con algún sustento está aquí el momento para presentar la evidencia si no lo que está haciendo es una acusación falsa y es un delito segundo mi reacción mi reacción en la elección así no no lo que yo dije lo que yo dije yo lo dejé hablar déjeme hablar déjeme hablar cuando yo estoy respondiendo las cosas que usted me dijo permítame cuando usted dijo la razón que yo tuve que no pues así no 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 fue esa mi reacción mi reacción fue y lo dije desde ese día esto que está pasando si no tuvieran las pruebas en la mano nadie en su sano juicio se atrevería a presentar actas y a decir que las tienen ok 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 mire la sonrisita del perverso cuando se le habla de las actas seguido dije que usted iba a judicializar esto iba a buscar meter presa maria corina ya el señor gonzález no me equivoqué y así está el tema hoy ahora sí respóndame de fernando y todo el mundo sabía de que todo lo que el guión de los chavistas un guión de un capítulo del chavo del ocho uno sabe lo que va a pasar lo que cambian son los personajes bueno los personajes son los mismos lo que cambia en primer lugar en primer lugar en primer lugar está la grabación cuando apenas lanza esa total y desproporcionada cifra falsa sin ser consejo nacional electoral poder electoral usted ciudadano mexicano candidato perdedor prefiriera como todo el mundo ya lo sabe irse a vivir desde el 29 de julio hasta que se va acta de gente que no votó acta de gente que aparece fallecida votando acta de personas que votaron por un candidato y aparece por otro pero lo más insólito es que mucha gente se metió en el qr y aparecía era unos muñequitos o una dirección de un restaurante etc es decir una página apócrifa falsa pero eso no lo han mostrado ustedes eso es mentira y ustedes tienen que mostrar todos los millones de votos y cada uno que sea comprobado y que la oposición tenga acceso a esa investigación la oposición está hablando de el ganador el punto gonzález no los trapos de candidato que es por ahí hicimos y eso fue lo que el ministerio público como titular de la acción penal expresó lo citó no una dos tres veces hay una jurisprudencia en venezuela si me permite explicarte porque fueron tres veces de la sala penal que te da esa cualidad él mandó a un abogado luego que se le dicta una orden de aprehensión que quiero explicar lo que significa es una orden de conducción es decir la persona que no ha comparecido a tres citaciones la orden de conducción que a la vez tiene nombre orden de aprehensión se le cita para que asista al ejecutivo venezolano para terminar el ejecutivo venezolano en pleno cumplimiento del derecho internacional le otorgó el salvoconducto si me encantaría que como ministerio público fiscal y que tan puntual dice ser pudiera mostrar como le encanta mostrar vídeos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas que usted también presentará una de esas actas que dicen ser las del triunfo de maduro y otra de las actas de la oposición para que no exacto usted como fiscal es hija eso diga con pelos y señales donde están las falsificaciones de cosa y cosa lo cierto es que las actas del oficialismo del cne y lo que se dio al tribunal suprema justicia son fantasmas hasta el día de hoy no han aparecido cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas entonces estamos hablando mientras sigan escondiendo actas aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad y perdónenme exacto su palabra contra la contra las pruebas no hay pruebas de eso que pero su dicho no es suficiente la jurisprudencia tiene que haber sustento el sustento hoy aquí no existe más que el dicho de tarek william saab partiendo desde ese punto lo que está haciendo usted es un atropello mientras no muestra en un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra o la muestra al público o lleve un peritaje forense entonces hablamos primero segundo esa reunión que usted dice se dio en el más alto nivel y respeto fue grabada sin previo aviso al abogado que se encontraba de visita había por lo menos cuatro funcionarios más el propio abogado le preguntó se está grabando se va a grabar porque se está grabando desde ahí partimos con eso fue una encerrona eso fue una encerrona y fue una violación a la privacidad y tercero el hecho de que ellos fueron los que condicionaron por no decir amenazaron con repercusiones el hecho de que el mundo se quedara en el país esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy aquí ahora 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 me toca desarrollar tres temas que has presentado el primero yo soy presidente del poder ciudadano que incluye la defensoría del pueblo fui defensor del pueblo entre el 2014 2017 la contraloría general de la república y el ministerio público es decir soy presidente del tercer poder el poder ciudadano al cual yo presido luego viene fue como fiscal general de la república la sala electoral a través de un contencioso electoral allí el partido de gobierno entregó sus actas yo estaba allí y vi cuando los representantes del partido de gobierno hicieron esa entrega la plataforma unitaria y la mut representada por rosales y cartaya dijeron que no tenían actas eso está también grabado y eso va a ser del conocimiento público en el momento que lo consigue la sala electoral del tcj no llevaron actas ante la pregunta dónde están las actas dijeron las tiene súmate por dios súmate es una empresa privada que existe del año 2002 2001 para realizar fraudes electorales como de la primaria del año 2023 octubre 2023 donde un director técnico de nombre nelson rampes y porque a súmate entonces no lo demandaron y no fueron condenados mucho para ver mucho para ver bueno william tú estás metiendo en problemas mucha gente en venezuela y fuera de venezuela investigate eso de que está demandando en puerto rico la candidata senadora señora nina vela investiga eso de que un supuesto dos millones de dólares recibió la empresa rimas diga eso brother y ya saben suscríbanse al canal gracias por estar aquí interesante y la entrevista de william sab para william en cn está disponible y en su canal búsquenla que es bueno ver estos mediocres inventándose inventando son muy buen inventando muy bueno familia un saludo